Y para hablar del tema, hemos invitado a Ivete Ufer. Bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte nuevamente en vida plena. Gracias, Maribel. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Y tú como coaching de vida. Y yo creo que la gente, uno de los aspectos más importantes de nuestra vida es el amor. Lo que tiene que ver con el amor en todos sus ámbitos. Y me imagino que te toca ir guiando a muchas personas en este sentido también. Así es, Maribel. Bueno, es hermoso trabajar con la gente y también a esta edad, donde ya viví 28 años de matrimonio y 33 años de noviazgo con mi misma pareja. Y poder compartir un poco de los retos que yo me he enfrentado ante el amor y ante mantener el amor de pareja. Y poder apoyar a otras personas que buscan tener una pareja, ¿no? Y que buscan mantener un amor limpio, un amor verdadero. Claro. Y esto es únicamente con el trato diario de irse conociendo, ir abriendo los corazones de una manera honesta. Ahorita nos hablabas, tú tienes 28 años de matrimonio. Y de noviazgo fueron 5 años de noviazgo. ¿Cuál es el tiempo que se recomienda? Porque yo sé que cada persona y cada pareja es distinta. Pero sí debe haber ciertas recomendaciones de tiempo, de darse ese tiempo para conocerse. Sí, Maribel. Yo creo que a cada quien le toca vivir una vida diferente, ¿no? Y tenemos un destino. Hay personas que se casan al mes de conocer a su pareja. Y todavía las conozco que tienen igual 28 años casadas y personas que, o que duraron 10 años. Yo creo que tiene que ver mucho el nivel de madurez de la persona. Y tiene que ver mucho que tanto se conozcan ellos mismos y no se pierdan en la otra persona. No pierdan su identidad en la otra persona. Y eso yo creo que marca la diferencia en una relación. Claro. Pero si fuera mi hija, contestando tu pregunta, yo le diría por lo menos dos años. Sí. En lo que pasa, varias etapas del amor, ¿no? En lo que pasa, la etapa del enamoramiento, ¿no? Que en este programa lo hemos hablado tanto, ¿no? Cuando, ya sabes, las maripositas en el estómago, donde ves solo las virtudes, no ves defectos, está la pasión viva. Cuando pasa esa etapa, que es muy hermosa, pero que es la menos propicia para tomar la decisión de elegir a la pareja de por vida. Y sí, generalmente dura de dos, hay quienes dicen hasta tres años. Bien, ahora, ¿qué errores cometemos en nuestras relaciones? Porque empezamos con una emoción, empezamos muy bien, todo es color de rosa. ¿Qué errores podemos ir cometiendo? Yo creo que uno de los errores, Maribel, es desconectarnos. Nos enamoramos tanto que nos desconectamos de nosotros mismos. Y igual durante un matrimonio, tanto en el novesco como en un matrimonio, nos enrolamos tanto en ser la esposa perfecta, en ser la mamá perfecta, la mamá de casa, que nos desconectamos de nosotros, de nuestras necesidades y dejamos de pedirlas, ¿no? De compartirlas con otra persona, las hacemos como a un ladito y queremos agradar de otra manera, ¿no? Y seguir creando esa aceptación, ese enamoramiento, pero un poco desconectados de nosotros mismos, desconectados de Dios, que es quien nos llena de amor, ¿no? Y ahí empezamos como a tropezar, a perdernos y a buscar en otra persona que llene esos vacíos que se van haciendo, ¿no? De las necesidades no llenas. Esto que acabas de decir, lo recuerdo en un gráfico que me tocó ver en una red social, donde una relación insana, una persona se quita el corazón y se lo entrega a su amado. Y en una relación sana, su corazón lo parte a la mitad, me quedo con lo mío y te entrego parte de mi corazón. Ahí va, más o menos ahí va el asunto, ¿verdad? No entregar nuestra personalidad, no perder nuestra identidad para borrarnos en la otra persona. Así es, Maribel. Yo creo que el otro error que cometemos es no tener un proyecto de vida individual y un proyecto de pareja. Nos perdemos ahí o dejamos el proyecto individual a un lado y nos enfocamos mucho en el de pareja. Es un equilibrio, ¿no? Pero es muy importante tener tú tu proyecto y aparte el de pareja y aparte apoyarlo a él en su proyecto. ¿Qué entendemos por un amor maduro? Un amor maduro yo lo vivo en donde hay una aceptación, hay un amor más incondicional y un entendimiento de que nos complementamos, no competimos. O sea, lo que yo no soy tú eres y lo que tú eres yo no soy y yo aprendo de ti, tú eres mi maestro y tú aprendes de mí. Por eso hay cosas que nos brincan y nos enojamos o si nos critican algo que ellos sí ven y nosotros no vemos, nos enojamos y decimos, ¿por qué me está hiriendo? No es eso, es que él sabe, él sí alcanza a ver lo que tú no ves. Pero si buscamos la enseñanza, podemos vivir una relación más sana. Decir, sí es cierto, sí me equivoqué en esto, entonces lo cambio en vez de decir, no, 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 ir luchando contra esas cosas. Ahorita mencionabas algo, el amor maduro es aceptación, es decir, te acepto tal y como eres, ya te veo también los defectos. En el amor maduro ya ves los defectos de la persona, pero el amor sobrepasa esos defectos, lo aceptas. Pero nosotros no podemos amar y siempre se nos ha dicho, no puedes amar lo que no conoces. Primero tienes que conocerte tú, conocer a tu pareja, aceptar como es y ese es el amor maduro. Bueno, ¿qué pasa que luego estas muestras de cariño, que en un principio eran mi amor, mi vida, te quiero, mi cielo, eres mi todo, van disminuyendo o se apagan? O se apagan. Sí Maribel, a mí mi mamá siempre me dijo que no se te olvide con quién te casaste. Y pues con quién te casaste, te casas con tu novio. Bueno, entonces yo por eso te digo, yo tengo 33 años de novia y tratamos de que no se nos olvide que somos novios, de que no se nos olvide tomarnos de la mano, que no se nos olvide tener nuestra cita y crear un espacio a través de nuestras agendas, ¿no? Necesitamos ese tiempo de novios y a los hijos, mi hijito, hoy no salimos contigo porque hoy salgo con mi novio y se ríen de mí, pero tenemos que crear ese espacio para que se dé, se siga dando ese enamoramiento, ¿no? Hay parejas que bueno, la pasión ha disminuido y ¿cuál es el consejo que nos puedes dar? Y además es viernes y decimos el viernes toca. El viernes toca. Así es. Bien, ¿cómo avivar la pasión? Bueno, Maribel, número uno, estar apasionadas nosotras, con quienes somos, con la vida que llevamos y sentir pasión desde que me estoy arreglando, desde que estoy dedicándome a lo que hago. Yo ya estoy llena y plena, ya estoy lista para dar y también para recibir pasión. Entonces, número uno, crear la pasión dentro de ti. Y dos, crear ese espacio, usar nuestra creatividad, esa inmensa, dedicarnos dos minutos, agendar. Los miércoles voy a tomarme cinco minutos para pensar en mi date del viernes con mi pareja, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué me voy a poner? ¿A dónde quiero que me lleve? ¿A dónde lo voy a llevar yo? ¿Qué detalle le voy a tener? Entonces, no olvidar esas cosas. El otro día me encontré en un café a una amiga, y muy ocupada, es líder de una red, y linda mujer. Y me dice, oye, Ivette, quiero ir a tu retiro, voy, no voy. A ver, enséñame tu agenda, le digo. A ver, me abre la agenda, trabajo, 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 trabajo. ¿Dónde está aquí tu hijo? ¿Dónde está aquí tu esposo? ¿Dónde está aquí tu tiempo para ti? No, lo tengo acá en mis metas de principio de año. Le dije, mamacita, ve al retiro, vamos a platicar, necesitas equilibrar tus roles. Si hay que ser buena mamá, hay que ser buena mamá de casa, cuidarnos nosotros y también ser pareja. Entonces, equilibrar un poquito los roles porque nos absorben, ¿no? Y lo olvidamos, nos olvidamos de que somos mujeres sensuales, hay que sacar toda esa feminidad y sacarle jugo, ¿no? Claro, y disfrutar. Gracias, Ivette, muchísimas gracias por tu mensaje el día de hoy, por esta información tan valiosa. Muchas gracias. Gracias.